¿Qué es la caminata de Camilo C? Y ahí les estaré contando, chao, arroba cámara. Siendo las 9 de la mañana, la caminada de hoy va a ser entre Palomo y Camilo C. Aquí está todo el grupo, ya estaré listando ahí con las gorras, echando el bloqueador y todo eso, para hacer el recorrido. La estación del tren de Palomo, aquí se alcanza a ver un vestigio de lo que eran las carrileras, esta era una de las rutas del tren. Amagá, vea, acá vamos a filmar, Palomo, recuerden Palomo. Aquí está. Pasados 20 minutos llegamos al primer viaducto. Aquí pueden ver que ese es un puente de la carrilera. Bueno, este es otro viaducto. Tiembla, tiembla cuando uno pasa caminando, pero sin problemas. Se mueve un poquito. Ahí ven cómo se mueve. Bueno, aquí en el recorrido, aproximadamente 40 minutos después de que salimos, estamos llegando a lo que era la estación Jonás. Esta estación ha sido recuperada, se ve que está muy bien tenida. Esto, pues, acá hay que anotar también, pues, como cosas, datos que nos han ocurrido. Aquí en el recorrido me encontraba mucha casa de personas, pues, que vivían alrededor de lo que era la carrilera. Ranchos humildes, gente trabajadora. Bueno, acá estamos viendo Cerro Tusa, acá adelante, Cerro Tusa. Y ese es Cerro Bravo. Otros dos sitios muy comunes en las caminatas. Pero son de grado de dificultad elevado. Este es el paisaje que estamos encontrando. Conoceramos, pues, mucha naturaleza, mucho bosque. Está muy buena, muy buena la caminada. Muy fresca. Bueno, aquí estamos encontrando el primer túnel. Pasamos más o menos una hora después de que salimos. Primer túnel. Este es el primero de cinco túneles. Este es el tercer viaducto que encontramos en el recorrido. Pero acá vemos que hay unos carros. Yo no creo que los carros paren por acá. Obviamente que no. Motos pasando, se hacen recorridos en moto. Mucha gente en bicicleta también. Sí. Ahí está el viaducto. Bonito. O sea, al fondo se ve verde. Naturaleza. El cañón ahí encerrado. Esto debe haber sido muy bacano cuando se veía pasar el tren. Bueno, aquí sobre el viaducto. Esta quebrada se llama Sinifaná. La quebrada Sinifaná. Y eso son los límites entre los municipios. Yamagá. Para la derecha. Y a la izquierda, Fredonia. Quebrada Sinimáná. Este puente hacen jumping. Realmente no es tan profundo como otros, como el de Porsche. Pero sí se puede porque son 61 metros. Dice que tiene altura. Este es el segundo túnel. Recuerden. Ya estamos en el lado de Yamagá. Segundo túnel. Aquí terminando el segundo túnel, inmediatamente se encuentra el tercero. Tercer túnel. Este se llama el túnel 5. Veo. Entonces aquí tenemos túnel, viaducto, quebrada y túnel. Y esa estructura ahí, ¿qué será? Eso aquí, ¿qué? No sé. Pero bueno. Ahí está. Bueno, entonces en este momento hacemos una parada técnica. Para entrar al baño, mecatear mazamorra. Aquí viene mazamorra con bocadillo, como que es la especialidad. El sitio es muy agradable. Pues vemos que está metido como en la montaña. Fresco, naturaleza. Aquí para mucha gente. No solo estamos nosotros los caminantes, sino que mucha gente que viene en bicicleta. Vienen en carros, incluso también a pasear por acá. Es muy chévere. Está bacano el recorrido. Estos son partes de los paisajes que se alcanzan a ver en el recorrido. Es mucha profundidad. Y por acá pasaba lo que es el tren. Aquí nuevamente vemos Cerro Bravo. Allá al fondo. Cerro Bravo. Otra caminata. Esa sí es nivel 5. Eso sí es para gente más experimentada en la caminata. Aquí ya está la llegada. Esto es como un corregimiento y amaga que se llama Camilo C. Este es un barriecito por el cual nos vamos a meter. Arriba ya está el transporte que nos espera y que nos lleva. Es Camilo C. Es Camilo, sí. Y llegamos. Como hoy es un domingo, domingo de ramos. Nos tocó aquí la salida de la iglesia. Salen las peronas con los ramitos. Ahí ya saliendo.